Bueno, me imagino que nervios, ¿no? Sí, claro, mucho nervio y pues mucha ilusión de enfrentar al Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo y más que nada que aquí en su casa. Bueno, me imagino que ese resultado de un a cero aún nos deja la puerta abierta y también entre otras cosas porque hoy por ejemplo no está Leonesi, ¿no? Sí, sí, como dices, la eliminatoria todavía está abierta. Tuvimos mala fortuna que el de ida nos metía en el gol del minuto 90. Ahora venimos, claro que es la casa de ellos, es el Camp Nou y pues nosotros venimos a disfrutar con mucha ilusión, pero más que disfrutar, a competir, tratar de hacer un gran partido y complicárselas. Bueno, me imagino que llegas de México hasta esta temporada aquí, bueno, llevas dos temporadas aquí, me imagino que esto de llegar al Camp Nou esta noche es un sueño, ¿no? Sí, sí, claro, claro, ya tengo aquí en España dos años, primero con la Darbe, Unión a Darbe ahí en el barrio El Pilar, en Madrid, luego ahora este año me tocó estar acá con la Cultural, que también es un gran equipo. Como dices, no, tocó la fortuna de podernos enfrentar al Barcelona y pues tenemos las ilusiones intactas, queremos hacer un gran partido y pues esperemos poder hacer ahí el milagro. Bueno, ¿cómo te está yendo en la cultural este año? Muy bien, muy bien, gracias a Dios me fui adaptando, al principio me costó el tema del visado y eso, tuve que regresar a México, pero ya regresé y me fui adaptando hasta que obtuve la titularidad en la liga y pues hay que seguir trabajando para poder mantenernos. Bueno, muchos, ya sabes que llegas a España y si estás en segunda B, pues como que los ojos se pierden un poco y en México no te ven tanto, ¿no? Sí, sí, claro, como dices... Pero comentas, nicho escalante, y dices, ¿dónde anda, dónde anda? Sí, claro, como dices, cuando un mexicano viene a ligas inferiores, que no es primera división o incluso segunda A, se pierde, se pierde por completo, pero pues nosotros aquí seguimos trabajando de igual manera por nuestros objetivos y pues ahora, como lo venimos diciendo, nos toca un gran escenario como es el Camp Novi contra el equipo del Barcelona. Bueno, estuviste en México en Primera División y jugando en Chivas, ¿no? ¿Qué recuerdas quién es? Sí, pues nada, agradecido, muy agradecido con Chivas por darme la oportunidad de debutar en Primera División, luego también agradecido con Pachuca que estuve ahí también, luego con Querétaro, que fue mi último equipo en Primera División, que ahí estuve del 2012 al 2017, y pues mucho cariño a esos clubes, también adorados de Sinaloa, de donde soy canterano, por darme la oportunidad de ser profesional, y pues ahora estamos acá en la cultural, que buscamos más que nada hacer un buen papel en la Copa y pues en la liga poder ascender. Bueno, alguno piensa en México, si Nietzsche estaba en Primera División, ¿qué hace en Segunda B en España? ¿Cómo se dio el venir aquí a España? Pues ya ves que ya el tema del draft es solo un día para Primera División, un día para Liga de Ascenso, no logré acomodarme, y pues mi exrepresentante me dijo que había una posibilidad de poder venir a España, y pues yo quería seguir jugando. Se me dio la oportunidad de poderme venir a la Unión a Darbe, que fue el equipo que me abrió las puertas acá, y pues estamos ahora, como te digo, aquí en la cultural y deportiva leonesa, muy a gusto, me han arropado muy bien, y pues agradecido tanto como a Darbe y a la cultural. Estabas en Madrid, que es importante, ahora estás en León, ¿cómo te encuentras? Sí, sí, es muy diferente la ciudad, Madrid es una ciudad muy grande, León es más pequeña, pero vivimos ahí muy a gusto, y ahí ya está conmigo mi esposa y mis dos hijos, gracias a Dios, y pues la verdad estamos muy contentos y muy a gusto. Oye, ¿y tienes pensamiento de volver a México? Pues Dios dirá, ahorita estamos enfocados en este torneo, en la cultural de poder trabajar duro para poder lograr nuestros objetivos, que al final es el ascenso, pero tenemos que ir paso a paso, y ya luego pensar en poder rezar a México, aquí pues tengo contrato dos años, y pues esperemos ir por más. Si no recuerdo mal, ¿te tocó jugar una Copa Libertadores? Sí, con Chivas, la final contra el Inter de Puerto Alegre. ¿Cómo ves todo lo que ha pasado con la Copa Libertadores? Pues ya ves la afición que no se ha portado muy bien, como el otro día que vi que fue muy mal la afición de River, pero pues es algo del fútbol, esperemos y la afición se comporte también. Creo que eso pasa en Argentina, en México, en varios lugares, y yo creo que eso se debe acabar. Oye, y antes estaba la final allí en Argentina, pero ahora la tienes cerquita de casa, ¿no? ¿Vas a ir a verla? Sí, pues esperemos, podamos tener tiempo, pues es el 9, y nosotros jugamos allá en León a las 5 de la tarde, a lo mejor no da tiempo. No alcanza para poder ir. No alcanza. Bueno, oye, ¿y qué propósito tienes con el León este año? Ah, pues con la cultura, pues el propósito, como te vengo diciendo, ahorita enderazar el camino en la liga, porque no andamos del todo bien, y ir paso a paso, cada domingo, cada fin de semana, para poder así lograr el ascenso que es para lo que estamos. Bueno, y en cuanto a la selección de México, ¿cómo lo ves con la posibilidad de que llegue el Tata? Pues yo creo que un buen entrenador, creo que este año se perdió tiempo, al no tener un DT ya ahí, que nada más había interinato del Tuca, y pues esperemos que sea un gran proceso para el siguiente Mundial y que se haga un gran proceso. Oye, tú que has estado en primera, ahora estás en segunda B aquí, ¿recomendarías a los jóvenes que den el salto al charco y vengan a España o Europa a poder intentar triunfar? Yo creo que sí, sí les aconsejaría, porque a los jóvenes que ya ves que en México hay mucho, mucho nivel, mucho joven que juegan muy bien, pero al final se quedan en el camino, no logran debutar en primera división, y pues creo que aquí hay buen nivel y te pueden ver otros equipos si eres joven, te puedes ir a un filial importante, y pues yo creo que sí, que sí se los aconsejaría.